La atención especial de Charles y William a Charlotte, observaciones de expertos en lenguaje corporal. Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy la duquesa de Cambridge. Estoy aquí para mantenerlos actualizados con las últimas noticias sobre Kate Middleton y su familia. Muchas gracias y que tenga un buen día. El evento Trupin de Color del 17 de junio reunió a fanáticos reales y ciudadanos británicos para celebrar el cumpleaños del rey Carlos. Como monarca reinante, el rey Carlos tomó el centro del escenario montando a caballo durante el desfile, desviándose de la tradición habitual del carruaje. A él se unieron miembros prominentes de la familia real, incluida la reina Camila, el príncipe y la princesa de Gales, y el príncipe Eduardo, duque de Edimburgo, junto con varias figuras políticas. Notablemente ausentes estuvieron el príncipe Harry y Meghan Markle. En medio de la grandeza del evento, los niños de Cambridge, en particular la princesa Charlotte, recibieron una atención especial de su abuelo, el rey Carlos. A pesar de sus responsabilidades como gobernante del Reino Unido, nunca deja de mostrar afecto por su nieta. Mientras estaba de pie en el balcón del palacio de Buckingham durante trupín de Collor, Charlotte abrió el camino entre sus hermanos y se encontró junto a su abuelo, quien colocó brevemente su mano sobre su hombro. Este gesto, observado por el experto en lenguaje corporal Jess Ponce III, significa una combinación de guía y cariño, con la comodidad y el bienestar del rey Charlotte. Ponce señaló que el lenguaje corporal de Charlotte en el clip revela su enfoque en su padre y el rey Carlos en lugar de la ocasión en sí. Parece conectada con su energía y menos preocupada por la formalidad del evento. Mientras Charlotte disfrutaba de la atención de su padre, el príncipe William se aseguró de atender a sus otros dos hijos. La princesa Charlotte ocupa un lugar especial en el corazón del rey Carlos, ya que él la nombró como ella misma, Charles, mostrando su deseo de tener una nieta. El monarca ha expresado su cariño por Charlotte a lo largo de los años, elogiando una vez sus hábitos de sueño cuando era niña. Según el autor real Robert Jobson, el rey Carlos tiene planes de otorgar a Charlotte el título de duquesa de Edimburgo una vez que fallezca el actual duque de Edimburgo, Edward. A pesar de su afecto por Charlotte, el rey Carlos mantiene una fuerte relación con los otros niños de Cambridge, especialmente con el príncipe George, quien está destinado a convertirse en el futuro gobernante de Inglaterra. Corresponsal real Charles rae que Charles desempeñará un papel activo George sobre la realeza, mostrando un enfoque práctico. El evento trupín de color no solo mostró las grandes celebraciones, sino que también reveló el profundo vínculo entre el rey Carlos y su nieta, la princesa Charlotte. La familia real continúa cautivando la atención del público con sus gestos e interacciones, marcando un nuevo capítulo en la monarquía bajo el reinado del rey Carlos. Finalmente, quiero decir muchas gracias por ver el vídeo completo. Espero que mi vídeo pueda ser interesante para ti. Háganos saber a mí y a todos sus sentimientos comentando su opinión sobre este vídeo. Soy la duquesa de Cambridge, nos vemos en el próximo vídeo.